El Ponte Acá ya está mal la panza ¿Está bien? La banda, la banda ¿Vale? La banda borracha Es que no la tome, pues al diota, porque nos saca a jóvenes Si Si no te lo canto. Un abrazo, un pañal es el cabrón. Si te para. Sigue, se tiene. Te va mejor menos a rujas. Ahora no te vas a quitar la marca. Hoy el patrio está la que va a traer los tipos. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tipos? Si, porque... ¿Sí? ¡Ya lo volamos! ¡Ya lo volamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Vamos a iniciar reconociendo algunas familias, de algunos compañeros, de algunos escubadores, y sobre todo, entregar un presente, un presente sencillo, pero que de alguna manera lo tengan ahí como recuerdo. Siempre la historia va a empezar con cómo se inician las cosas, una persona que también siempre sigue apoyando estos eventos, siempre nos va invitando a debutar a su vida, que pase esta persona, la esposa de Gran Toño, iniciador de Arte Nos hace muchos años, en este momento la liga tenía amigos jugando fútbol americano, uno de ellos era el T.E., de aquí de González, otro se ha ganado, otro se ha ganado, otro se ha ganado de la Cruz, pero bueno, formamos un buen equipo, esa vez fuimos a jugar a Jalapa, ¿verdad?, y pues, le tocó la fortuna de ganar un pase, y aumentar, y aumentar nuestro score para ganar allá en Jalapa, en esos tiempos donde Jalapa era muy difícil ganarle, pero fue una de las veces que le ganamos, que pase la esposa de Raúl, por favor, también aquí. Y precisamente, Julio, el norte, se fue, no tuvo que ir por allá, pero también llevando en su corazón, en sus programas de radio, de la parte de internet, mostrando su jersey con orgullo, que pase también aquí su esposa, por favor. Gracias, pues, este, muchas gracias, ¿verdad?, por este reconocimiento, le pido a Dios, que, pues, que sea misericordioso, y que sigan reuniéndose, y así como lo hacen hasta ahorita. Que todos los bendiga, y gracias, y feliz viaje a todos los que vengan. De hecho, una persona que empezó a ir a ver a sus hermanos jugar a fútbol americano, y que llegando a jugar fútbol americano, pues, me echó el ojo, y después me pidió para que ponga. Gracias, gracias, muchas gracias, que ya nos visitan, y todos los que han hecho este trabajo, y el trabajo lo hacen con una mujer, soy rico, muchas gracias. Gracias. El reconocimiento es para todos ustedes, más que nada por seguir reuniéndose, que es esa bonita amistad que han formado, y ojalá sigan adelante, que no se pierdan, porque lo más bonito es la amistad que ustedes han ido formando, esa hermandad, eso es como a mí, como hermano. Sí, muchas felicidades. Él ya llegaba por su formación en esa disciplina, y con una sonrisa siempre amplia. Doctor, que pase tu esposa. Sí, así debe decir, sí, apoyar a los hijos, apoyar a la familia. Muy bien. Bienvenido, Julio. Muy bien. Déjenme compartirles que hace un año, yo no es con la silla. Sí. La silla también. La silla también. ¡Bienvenido! 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 El conocido, me sigue demostrando, que la hermandad, el amor y la unidad, la hace. Y, y déjenme decirles, que él iba a cumplir 60 años, y todavía no sabíamos cual iba a ser fiesta. Saliendo de la fiesta de ustedes, formamos su fiesta. Y, por eso, es la fiesta. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y, pues, yo creo que hace esta manución sincera, y como ustedes dicen, es realmente una hermandad, y yo espero que a través de los años sigan manteniéndola, y que sigan con este espíritu, porque dicen que el alma no es la gente, pues, yo creo que todos ustedes aquí tienen un alma que resplandece, y se ha dado a dotar por el esfuerzo que se ha visto en el equipo, que está actualmente de átomos, y yo espero que se siga sucediendo esta lucha y la felicidad para este año. ¡Aplausos! ¡Rapasos! ¡Las Parado pues!, no les van a preguntar los guelpiños que ningún coику. hay, aparte diría, una rifa ahí который que recibe siempre que no ech 꺄, con una pantalladora con una liguera americana que decía robatos, netos, rookie que onda esta bien chida me la trajo un tío de allá de los ángeles voy me la trajo las tijeras de la jefa y me quedo sin comer empiezo a manejar y me quedo así de comer no me la llevo porque nada mas tenía dos de una, no? entonces, de ahí se hizo famosa y ya la mayoría la acusaban a usar el corpillo de todos gracias a y llegamos a la acusada una nuestra la fuerza de la acusada participamos, no? Yo le voy a entregar este reconocimiento también a una persona que en toda su vida, hasta este momento, ha sido un ejemplo para todos nosotros y sobre todo un jugador leal. Él siempre era leal a las reglas, siempre fue leal como coach, siempre ha sido leal como persona y como padre de familia. Humberto Villarreal pasa por aquí. Humberto Villarreal, bravo. Humberto Villarreal, bravo. Humberto Villarreal, bravo. Yo le voy a pedir a su hermana que pase por aquí, que es mi esposa, para que le diga un reconocimiento a Jesús y Son y Inglaterra. ¡Bien! 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 Humberto Villarreal, bravo. Humberto Villarreal, bravo. Hay que agradecer que esto se haya fortalecido, se haya constituido un equipo. Y pues nosotros que tenemos un reconocimiento al cual con Piquitos, pues ahí hay que seguir, ¿no? Continuar con ustedes y pues hoy día la nostalgia nos gana. La verdad que los paruchos te saben que eso me cambiaron. En esta nueva etapa yo soy la manager, yo soy la que me peleo con Sergio también, y me peleo con el coach Luna. Y sí, efectivamente, la última palabra la tiene el coach y es, sí mi amor. ¡Bien! Ya, gracias. Muy bien, muy bien. ¡Bien congredores! ¡Bien congredores! ¡Muchas miel vårddo! íbete! ¡En símilоров! ¡ cobra! ¡Bien congredores! ¡No, los das noción! ¡El States! ¡Nano, una fuerte! ¡Canto! ¡Vamos! ¡Yeah man! ¡Y esos sueños! ¡Yeah man! ¡Damos la A! ¡Damos la T! ¡Damos la A! ¡Damos la F! ¡Damos la S! ¡Como dice! ¡Ato! ¡ 2018! ¡Ato! 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 ¡Llíganme! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video